Música Hola que tal, bienvenidas al canal Putete Ahora les voy a enseñar a reciclar pinceles Hace tiempo en una pagina mosteé un video similar Pero algunas ya lo vieron, otras no lo han visto Y quisimos hacerlo nuevamente para todas ustedes Espero que lo aprovechen porque es un tiempo muy importante Estos son pinceles de los que conocemos como de cerda dura Este pincel como ven, las que saben bien de pinceles ya está bastante desgastado Entonces aquí en esta partecita de aquí que tenemos el pellizquito Es lo que todavía queda de cerda Yo aprovecho la reciclada de los pinceles por dos razones La primera, este ya se está desgastando Lo quiero seguir usando Lo voy a reciclar para seguir pintando Esa es la primera ¿Cómo los reciclamos? Van a tomar las pinzas Y van a oprimir el pincel así Ya que se hace el cilindrito Van a meter la pinza, la punta de la pinza en el alambrito, en el casquillo Y le van a dar vuelta de esta forma Esto es lo que queda Y esto, esto que queda, que queda abiertito Hay que cerrarle y apretarle con las pinzas Y miren como se le saca nuevamente la punta Más cerdita el pincel para seguirlo usando Es normal que aquí adentro aparezca sucio Porque cuando estamos pintando muchas veces Se queda un poco de pintura adentro Si en caso de que ustedes vean que el pincel A la hora de que le quitaron el pedacito de casquillo Está lleno de pintura, muy dura Les recomiendo que en el microondas Pongan una tinita con agua bien caliente Le ponen jabón o cualquier líquido para trapear Y los dejen reposando un buen rato A que se aguade la pintura Y luego ya con una fibra los tallan Para que se le quite todo el exceso de pintura Que tienen aquí adentro Este pincel le voy a dar uso para seguir pintando ¿Qué va a pasar cuando este pincel ya se me hizo más chiquito? Hay algunos que tienen todavía otra posibilidad De volverle a sacar pelo Pero cuando se me empiezan a hacer ya más chiquitos Como este Así es como los voy haciendo Les corto el palito del pincel Y esto es lo que tengo Para que los uso Para los gises Esos son mis pincelitos consentidos Que les recomiendo mucho Que aprovechen este tip que les estoy dando Porque sirve Para tomar los gises Para sombrear Figuras pequeñas Todas esas figuritas que pintamos de caritas Que flores Les sirve perfectamente bien Para sombrear todas las orillitas Y todo lo que normalmente acostumbramos A darle sombra Fíjense como tengo las puntitas Estos pinceles Los uso para lo más chiquito O para delinear algunas piezas demasiado pequeñas Estos eran unos pinceles delineadores Tenían su puntita Chiquita Y miren en lo que Ya los tengo Y amo estos dos pinceles Pero sé que alguna vez Cuando ya se me desgasten Algunos de estos que todavía están en uso En esto van a parar Entonces para poderlos clasificar Y tenerlos en la forma más accesible Los corto Del palito Y los tengo guardados siempre aquí a la mano Espero que aprovechen mucho este tip Porque es una buena forma de ahorrar Y le da uno doble huevida A los pinceles triple Porque ya los usé Para pintar Y ya los usé Para sombrear Este Todas mis alumnas Han hecho lo mismo A todas me las paso Este Cortándoles el casquillo Y este Y espero que a ustedes Les agrade Y que lo hagan Este Gracias por todos los comentarios Todos los correos Que nos han enviado Sigan haciéndolo por favor Lo que quieran saber Este Me escriben Y a muchas les he contestado ya Y Seguimos en contacto Les mando un beso Bye Yo 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 Yo